¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Adiós! ¡A celebrar con usted su retorno y el cumpleaños feliz! ¡Vamos a cantarle! Entonces, ¿estamos con allí también? ¿Sí? ¿Unas palabras que tienen aquí? ¿Sí? Tienen palabras también para este público. Oye, conmigo está el momento desde el antiguo antiguo. Nosotros, quiero que sepan que estamos en vivo hasta ver que el feliz cual se pone en esta estación donde lo tiene puesto al aire sin o sin ir la música para los números. ¿Están escuchando acá un evento cultural? ¿Es música crítica? Señor, hay gente que piensa que estamos hablando. ¿Se trata de un evento cultural? ¡No! ¡Es el segundo retorno! Desde la primera vez esta noche hasta la vez del Festival 1540. Hoy vamos a decidir la emoción del segundo retorno en el acordeón esta noche de la primera vez. Yo creo que ya estamos entonces por acá, Julian, Julian, también por ahí. Usted se pone de acuerdo con mi colega, Julian, ¿sí? Para que entonces tome todo el itinerario de lo que viene a continuación a través del Festival 1540. Muy emotiva la noche, muy alegre, muy feliz. Hay momentos de extraño dinámico, lo que viene el celular que está grabando activo. Otros momentos que harán grabado con la títida de grabación de los amigos que tienen el compromiso de grabar todo el evento. Pero ustedes lo escuchan y se les están llevando hasta sus hogares. Gracias a la títida señal del Festival 1540. Así que es muy importante lo que se está viviendo en esta noche desde el antiguo Andín R-R-R-R-S-A-Q. Buenas noches, buenas noches. La verdad que estoy muy contento de tener este público tan maravilloso. Y que hoy hay una fecha tan importante para mí. Ya que pues, Dios me dio la oportunidad de que puedo seguir brindando música a ustedes. Puedo seguir en un rato de la salvia. Gracias a los profesores. Hola. Y en primer lugar, gracias. Y a todos míos creen que todo lo fue. Gracias. Yo estoy aquí. Y quiero que... Quiero que nos demos un fuerte aplauso por esta reunión. Hola. Hola. Sí. Sí, sí. Eh. Te aplauso, eh... Momentos muy duros, difíciles de superar. Pero, eh, Dios me dio la capacidad para desarrollar mi poder. Enseguir adelante, eh, manteniendo siempre a la educación en el fuerte nivel. dentro de la música química como le digo quizás muchos no más tienen el trabajo es muy duro el trabajo es muy gochoso pero Dios me abrió la puerta para poder superar eso y eso es himno de agradecimiento y admirable quiero pedir un momento de fe con la moda por esta bendición y lo agradezco gracias ¡Gracias! 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 Quizás no pudiera pero también contigo con este momento que es un momento demasiado importante para mí ¿Verdad? A los muchachos del grupo Manantial de Amor, la verdad nos quitamos en pleno porque responsablemente se han cumplido todos los pocos que han hecho durante el año ¡Un aplauso para los brazos! ¡Gracias! 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 Agradecido a los muchachos, de verdad porque cada toque que se designaba a la hora se cumplía y hasta el momento responsablemente hace mucho trabajo ¡Gracias por eso! También queremos resaltar con una pínele bien puesta a una persona que se ganó un ticket muy importante dentro del grupo y forma parte de la familia del grupo Manantial de Amor forma parte del tipo de vivir y se forma parte de usted porque se ganó un cariño vamos a llamar a ese que es Flaco aquí porque públicamente públicamente gracias públicamente y delante de todos ustedes yo le quiero decir a ese que es Flaco que gracias por esa representación que me ha hecho que me ha hecho durante esta durante esta etapa de las dudas de mi vida durante estos 16 meses creo que otra persona no lo hubiera hecho mejor que la verdad que no que ese que es Flaco ahorita queda adoptado dentro de la familia del grupo por la inmigrantesio vamos a dar un plazo por esta maravillosa esta mamá que ha hecho en el grupo la verdad y quiero que sepan lo que decidas hacer y aquí en la nata tiene el apoyo mío del grupo y ustedes saben lo que verdad eh gracias a Dios pues eh yo puedo continuar con los temas con las misiones eh que muchos se han enamorado y se han negociado y bueno son cosas que han ido a vivir y han ido a hablar de todos pero eh hoy tenemos la oportunidad de que el doctor no fue muy fuerte y podemos seguir bajo muchas circunstancias pero podemos y bueno voy a interpretar un par de piezas hoy lo único que le voy a recalcar que me perdonen si hay una falla porque eh el doctor de León ya hace poquito no ha tenido mucho tiempo proyectado pero quise aprovechar el día del último febrero para celebrar y retornar hasta Lima para seguir brindando eh Dios es muy grande es cierto Dios es muy grande y no tiene aquí como ustedes no tiene aquí como ustedes todos ustedes son verdaderamente puros como ustedes fieles seguidores fieles namiladores que el presidente eh que se quiere flaco nos va a seguir acompañando porque es lógico yo no voy a poder cumplir de repente toda la noche completa eh y como ya le dije el sigue formando parte del fin de ahí mismo eh vamos a interpretar las canciones las canciones nuevas eh con su debido respeto y las disculpas por parte de la falla gracias a todos ustedes gracias a mi familia mi papá mi mamá mi hermano mi tía que por por me ha muy feliz no se le esperen porque hoy es una noche que se va normal no es regular hoy es una noche importante no puede pasar por algo que se trae como es no se pergunte le vamos a a dar un señor para el para el padre mi rey nazareno permitió que yo tuviera hoy estaría más no y que Dios quiera que todo me salga bien y no vaya a hablar con Dios por favor así que gracias